Buenas noches hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta asamblea de oración. Vamos a gozarnos en esta noche en el Señor. Invitamos a los hermanos que están conectados y a aquellos hermanos que están aquí presentes a que se pongan de pie para que con mucho ánimo, acompañados de una buena música, en esta noche glorifiquemos a Dios en este espacio de animación. Comenzamos. ¡Abre las ventanas de los cielos, Señor! ¡Abre las ventanas de los cielos, Señor! ¡Abre las ventanas de los cielos, Señor! ¡Y derrama tu bendición! ¡Abre las ventanas de los cielos, Señor! ¡Abre las ventanas de los cielos, Señor! ¡Y derrama tu bendición! ¡Abre las ventanas de los cielos, Señor! 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 Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición. Bendice a mi hermana y a mi hermano, Señor. Bendice a mi hermana y a mi hermano, Señor, derramando tu bendición. Esa palma para Cristo con ánimo. El Espíritu está aquí, hay que darle la libertad. El Espíritu está en ti, hermano, dale la libertad. El Espíritu está aquí, hay que darle la libertad. El Espíritu está en ti, hermano, dale la libertad. Hermano, dale la libertad. Hay que darle la libertad. Hay que darle la libertad, hay que darle la libertad, hay que darle la libertad. Como Él está aquí, esta es su casa, yo siempre les digo, uno lo llama, pero Él está aquí, Él vive aquí, habita aquí, y venimos porque lo sabemos. En este momento le pedimos al hermano que invoquemos la gloria de Dios y Él pueda hacer ese canto. La gloria de Dios maneja mi vida, ¿y la tuya quién la maneja? La gloria de Dios maneja mi vida, la gloria de Dios maneja la mía, que Él maneje la tuya también, que sea Dios quien maneje tu vida y la mía. Alabamos a Dios. La gloria de Dios maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma, me llevas a Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y miel y salí a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré, en la gloria de Dios tendré, el descanso para mis pies. Con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios tendré, bendición y abundante paz. Para ti, para mí, para mí, y al que quiera venir, a la gloria de Dios. En la gloria de Dios, en la gloria de Dios tendré, bendición y abundante paz. Para ti, para mí, y al que quiera venir, a la gloria de Dios. Quienes quieren venir a la gloria de Dios, en este momento lo hacemos a través de la persona del Espíritu Santo. Y le decimos, Espíritu Santo de Dios, ven, y al venir, llévanos a la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, a abrir nuestros brazos. Y a pedirle, como dice el canto, para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. ¿Quiénes son los que quieren venir a la gloria de Dios? ¿Quiénes quieren habitar en el corazón de Dios? ¿Quiénes quieren ser los amigos de Dios? Que Dios te vea y diga, ahí va mi amiga, ahí va mi amigo. Que en esta noche, con tu corazón abierto, Dios pueda entrar y decir que Él es tu amigo. Y que tú eres también su amigo. A través de tu presencia, Espíritu Santo. Por eso te pedimos cantando que te manifiestes. Porque tú estás aquí. Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego, consuelas mi vida. Espíritu Santo, mi cuerpo es un templo, en donde solo tú habitas. Espíritu Santo, mi cuerpo es un templo, en donde solo tú habitas. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí a mi vida. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama la unción. Espíritu Santo, llena este lugar. Tócame, quebrantame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. Espíritu Santo, llena este lugar. En esta humilde vida. Ocupa tu lugar. Tócame, quebrantame, dirígeme. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, llena este lugar, quémame con un fuego, derramar la unción, tócame, quebrantame, hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia, es donde quiero estar, en esa humilde vida, tomando tu lugar, tócame, quebrantame, dirígeme, yo quiero hacer tu voluntad. Hermano, no quites la melodía, esa parte donde dice, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Vamos a conceder unos breves segundos de rodillas, mis hermanos, si tú puedes. Vamos a repetir eso, dice, mi cuerpo tiembla y mi alma también, que el alma tiembla, el alma del ser humano tiembla, cuando la presencia del Espíritu Santo se manifiesta. No hay manera de quedarse inmóvil, de que la vida permanezca como estaba. Hay un cambio que se da cuando el Espíritu Santo entra. Él viene y nos revela su presencia, nos revela al Padre, nos revela a Jesucristo. Se revela a sí mismo. Y en este momento Él se está revelando a nosotros. El Espíritu Santo se está revelando a ti. Te está haciendo saber que su presencia te está habitando. Te está haciendo sentir que una persona está entrando en ti. El Espíritu Santo está haciendo temblar tu alma. El Espíritu Santo está haciendo que tú ames. Si tú eres mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también, es que es tan grande tu poder. Oh, Espíritu Santo, cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Déjame con tu fuego. Grémense en el fuego de Dios. Derrama la unción. Tócame, quebrantame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida, ocupa tu lugar, tócame, quebrantame, dirígeme, yo quiero hacer tu voluntad. Bendito eres Espíritu Santo, alaba conmigo, dile bendito eres Espíritu de Dios. Bendita sea la alabanza que tú mueves a Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea la alabanza que tú mueves a Dios Padre Omnipotente. Bendito eres Espíritu Santo, estamos enamorados de ti, de tu presencia. Bendito y alabado seas Espíritu Santo de Dios, gloria y alabanza a ti. Dile como un alma enamorada, te amo Espíritu Santo, te venero, te glorifico, te ensalzo. Bendito eres Espíritu de Dios, bendito eres. Santo eres Espíritu Divino, bendito eres. Gracias por esta obra, por lo que estás haciendo, por cómo te has manifestado Espíritu Santo. Gracias por traer siempre contigo a la Virgen Santísima. Gracias por dejarla entrar en esta casa y a nuestras vidas. Gracias por la Madre, Espíritu Santo. Gracias por los santos que siempre nos acompañan y esta comunidad los venera y los respeta. Gracias, Espíritu de Dios. Y a ella, a la Santa, queremos saludar. Ella que en esta noche está orando por todos nosotros. Queremos decirle, Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Gracias, Madre. Señor, séllanos para que el mensaje entre en cada uno de nosotros. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Vamos a recordar quien les habla. Sierva inútil de Dios, la hermana Sandra María de la Cruz. Algunas personas el otro día expresaron que cómo va a ser, que ese será mi apellido. Pero ustedes saben que cuando Dios nos bautiza y nos llama, nos cambia el nombre, ¿sí o no? El otro día el Padre les decía, a la feligresía, que Abraham era Abraham y que le cambiaron por Abraham. En esta noche, el mensaje de Dios para todos, incluyéndome a mí y sobre todo a mí, es devolver bien por mal. Devolver bien por mal. Y yo leí una frase que cuando estaba ahorita orando en la oficina antes de salir acá. Yo leí un escrito, yo no sé quién lo hizo. Eso es de la sabiduría popular. Esos textos que andan por internet. Pero cuando lo leí, a mí me entró en todo el cuerpo una cosa. Y la oficina en todo me envolvía ahí adentro. Y era una presencia tan grande de Dios. Y yo sentí que era tan de Dios esa palabra que decía en esa frase, oigan mis hermanos. Dice, que alguien le devuelva mal a alguien que le hizo bien, es cosa del demonio. Pero si alguien le devuelve con mal a alguien que le hizo mal, es cosa de bestias. Pero si alguien te devuelve bien por bien, es cosa de hombres. Ahora, si una persona te devuelve con bien y tú le hiciste un mal, aquí viene la frase que me mató. Eso es cosa de los hijos de Dios. Si alguien devuelve con bien ante un mal, es cosa de los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios devuelven bien ante un mal. Se me erizaba la piel en la oficina porque yo dije, este mensaje es para mí. Este mensaje es para mí, Señor, para la primera, es para mí. Y yo ni siquiera quería que ese fuera el mensaje de la noche. ¿Cómo me paro yo cuando tengo yo también que hacer lo mismo? ¿Me entienden? Siempre vemos que el que predica tiene que ser el primero en todo. ¿Sí o no? Este mensaje, mis hermanos, es profundo, profundo, profundo. Estamos hablando de que Jesús mismo dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, 38. Y yo no lo voy a decir con mis palabras. Yo quiero decir la palabra que dijo el Señor, dicha por Él mismo, Dios mío. Esto es grande. Él dice en el Evangelio, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pida y al que espera de ti algo prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Y esto que me escuche el mundo, porque esto es palabra de Jesucristo nuestro Señor, dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Eso nos supera a todos, ¿sí o no? Palabra de Dios, que amemos a nuestros enemigos. Yo leí la historia de un oficial, no lo conocía, pero se llama Robert Lee, que él una vez le preguntó a otro oficial, que qué él opinaba de otro oficial. Y este oficial le dijo, bueno, le dijo tantas cosas buenas del otro, que quien le hizo la pregunta le dijo, pero acaso usted no sabe que esa persona, siempre que tiene la oportunidad de difamarlo a usted, lo difama. ¿Cómo es que usted está diciendo todas esas cosas buenas de esa persona? Y le dice el señor oficial, pero tú me acabas de preguntar que qué yo opino de él, no que él opina de mí. Él sabía todo lo malo que opinaba el otro, mas él no abrió su lengua para devolverle con mal ante lo que él había hecho. Cuando leemos esta palabra, mis hermanos, todos tenemos que temblar. Y decía el canto al Espíritu Santo que hoy yo sentía al hermano Giovanni tan ungido. Decía el canto, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Cuando viene Jesús y nos pone esta palabra, todo el mundo tiene que temblar y la primera soy yo que tengo el micrófono. Yo tengo que temblar aquí donde estoy. Cuando una palabra tan grande te la dicen así. Que tú tengas que, cuando te dan una bofetada, poner la otra mejilla. Y esto no se trata de ser cobarde, de andar corriendo, de permitir todo. Esto se trata, mis hermanos, de que el Espíritu Santo te muestre, te mueva. Y tú sepas que hay ocasiones donde tú tienes que literalmente repetir en tu vida lo que dice eso. Hay ocasiones que son para trabajar eso con la persona. Pero hay otras ocasiones que son para tú quedarte quietecita o quietecito, poner la otra mejilla y esperar que te den el otro golpe. Cada vez yo me convenzo más de que yo sigo al Dios verdadero. Cada vez me convenzo más. Y esto es parte de lo que me convence. Que al Dios al que yo amo es el único Dios y que no hay otro Dios fuera de él. Porque esta palabra es tan viva. Yo me quería comer la palabra ahorita en la oficina. Yo veía todo eso y yo decía, Dios mío, tú estás aquí. Todo eso son palabras tuyas. Todas son tus palabras. Y yo sentía tanta vida. Ustedes sienten eso, mis hermanos, cuando la leen. Tanta vida en la palabra, pero tanta vida. Que si me sentía muerta cuando entré, salí viva de ahí. Renovada por la palabra. Yo sé que esto es totalmente evangélico. Dicho por nuestro Señor. Porque hubo un momento, ustedes recuerdan al Rey David, tan mencionado el Rey David, tan mencionado, que como él fue perseguido por Saúl, conocemos esta historia porque ya está repetida, repetida. Oigan esto, esto es tomada de 1 Samuel 24, versículo 4 en adelante y dice que Saúl llegó a unos corrales para ovejas que están a la orilla del camino. Había allí una caverna donde entró Saúl para hacer sus necesidades. Ahora bien, David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la caverna. Me voy a detener para explicar. Saúl está persiguiendo a David. David está dentro de la misma caverna donde Saúl entró a hacer sus necesidades, pero Saúl no lo sabe. Los compañeros de David le dijeron, ahora ya ve, te entrega en tus manos a tu enemigo. Puedes hacerle ahora todo lo que tú quieras. Entonces, les dijo, oh no, por la vida de Yahvé, que no pondré mi mano sobre él. ¿Qué fue lo que yo acabo de leer? ¿Qué fue mi Dios? Eso es una cosa demasiado grande. En bandejita de plata quedó Saúl, el enemigo de David. En bandeja de plata se lo puso la vida. Y David dijo que jamás, que no, que él no iba a poner su mano. Y les estoy hablando de una persona que literalmente persiguió y acabó muy mal. Porque también en el deuteronomio hay una parte donde dice Yahvé, la venganza es mía. Para que el ser humano no se atribuya, que es el que puede estar persiguiendo y matando y haciendo lo que le da la gana. Dice Yahvé, la venganza es mía. Pero en este momento se hace el rey David totalmente dueño de esa palabra. Prefiere dejarlo libre que ponerle la mano encima. Porque él nunca intentó devolverle a Saúl. Y miren que Dios se lo puso varias veces ahí. Probablemente fue para probar a David y su buen corazón, que nunca quedó manchado con el mal. Con este tipo de males, no. Él habrá fallado enamorándose de aquella que se estaba bañando desnuda y cualquiera, yo me imagino que viendo la escena. Él falló, es verdad. Y también cometió el pecado contra Urias, es verdad. Pero el respeto que tenía David a lo sagrado. Y a no tomarse la venganza por su propia mano. A no devolver el mal por mal. Porque, ¿qué dijimos que el mal por mal era cosa? Dice de bestias por ahí, no sé quién escribió eso. Y la frase que me mató fue cuando dice, el que devuelve bien por mal es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. En eso usted sabe si una persona es o no es de Dios. En cómo reacciona y cómo devuelve. Puede ser que en el momento la persona reaccione mal, pero si recapacita, usted verá que en su corazón es un hijo o una hija de Dios. Porque hay un ejemplo de una parábola que el Señor pone, ¿se acuerdan? Cuando un padre manda a sus dos hijos a algo y el primero le dice que no va. Y el segundo le dice que va. Y resulta que el que dijo que no va, terminó yendo. Y el que dijo que iba, terminó quedándose igualito. Primero, porque el primero recapacitó. Mis hermanos, esta palabra es para que todos temblemos. Aquellos que me escuchan a través de la internet. Si tú estás sentado, sentada frente a tu computador o estás de pie. No sé, a lo mejor estás reunido con tu familia o tú solo, tú sola o en una comunidad. Como tenemos en diferentes países, comunidades, hijos de María Santísima. Todos los hijos de María Santísima deben identificarse porque practican el Evangelio. Y el Evangelio dice que hemos de ser como los hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. Hemos de devolver bien por mal. Y ante una palabra así, cualquiera se queda desarmado. Ustedes no se sienten como desarmados. Porque con todo lo que nos hacen durante el día. O durante el transcurso de nuestras vidas. Miren, mis hermanos, si uno se pone a escuchar la historia de todo el que está aquí. O del que escucha, de todo el que pasa por la calle. Si uno escucha las historias del daño que unos le han hecho a otros. La oportunidad que han tenido algunos de despellejar, de maltratar, de devolver con la venganza. No es poca. Pero miren porque esto no acaba aquí. Yo creo que la parte que a mí más me gusta del Rey David. Es cuando le ocurre el siguiente episodio. ¿Se acuerdan de una humillación que él recibió de parte de Simeí? En el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5 en adelante. Oigan esto. Esto lo dice la palabra y también le tiraba piedras. Y más adelante dice que la persona que andaba con uno de los de la guardia del Rey David, furioso, le dijo. Déjame pasar al torrente y le voy a cortar la cabeza. Pero el Rey le respondió. Hijo de Cerulla, no te metas en mis asuntos. Tal vez me maldice porque Yahvé le dijo, maldice a David. ¿Y quién tendrá derecho a preguntarle por qué lo hace? Bueno, esto es palabra de Dios. David le dijo a su servidor de la guardia. La guardia de David iba a derecha y a izquierda y su familia. Y David, que tuvo todas las pompas, no sé si en otros países cómo le llamarán a eso, pero fue coronado y aplaudido y amado. Y ahora iba como un animalito, como un animalito en medio de una humillación grandísima, porque ahora era su hijo quien estaba en su contra. Después que él pecó contra Yahvé por el acto aquel de Betsabe y Urias. Ahora él iba como un animalito humillado. Yo me imagino al Rey David caminando con la cabeza hacia abajo. Y recibiendo, enciendo humillaciones todas. Y viene este hombre a tirarle piedras, a maldecirlo. Y en vez de él usar la guardia para que efectivamente le corten la cabeza, porque en ese momento tenían como. Lo que dice es, déjalo tranquilo, porque quizás fue Yahvé que le dijo que me maldiga. Y ahora, ¿cómo tengo yo derecho a decirle que no lo haga? Díganme si esa palabra no desarma a cualquier persona. Porque díganme ustedes, ¿quién de nosotros se va a comparar con el Rey David en cuanto al corazón que él tenía en amor a Dios? Y que una persona de la grandeza del Rey David, de la grandeza que alcanzó y del amor a Dios que alcanzó, diga, a lo mejor fue el mismo Dios que le pidió que me maldiga. Ay, mis hermanos, ustedes que me están escuchando, yo no sé ustedes, pero yo me siento como una alfombra aquí ahora mismo. Yo me acuerdo que un sacerdote vino aquí y nos dijo, un sacerdote, no voy a decir su nombre, nos dijo que en una celebración eucarística, me imagino que muchas personas sabrán quién es, en una celebración eucarística, dando la comunión, llegó un momento en que llegó una señora y la hostia se le cayó de la mano al sacerdote y en su corazón él la juzgó y dijo, ¿qué pecado habrá cometido esta? Que el cuerpo de Cristo se me cayó. Lo entendió, fue como que ella cometió un pecado. La situación es que en eso él dice que él no sabe de dónde salió un perro y el perro cruzó por encima de la hostia y en el corazón Dios le puso al sacerdote esto. Si yo que soy Dios me he dejado pisar por un perro, lo cuestionó ahí mismo. Como que quién era para opinar o decir, mis hermanos, esta palabra nos desarma a todos, porque aquí no hay nadie, difícilmente, que en su corazón no haya tenido por lo menos la tentación de devolverle aquel que te hirió, que te dañó, devolverle, como decimos, pagarle con la misma moneda. Y dice Jesús, nunca hagan el ojo por ojo y el diente por diente. Más bien, dice el Señor, amen a quien los persiguen, oren por quienes les odian, denle a quien les pide prestado. Si te piden una cosa, dale la otra. Y yo me siento en este momento, la hermana Sandra, se siente como una alfombra ahora mismo. Esto es como para que cualquiera la pise. Yo no sé tú. ¿Qué has hecho? ¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido? ¿Cómo ha sido tu vida en ese sentido? Tú has practicado el mal por el mal, el mal por el bien, el bien por el bien. De todo eso, ¿quién has sido tú en el trayecto de tu vida? Ya sea que tú seas muy joven todavía, o estés en una etapa de adultez especial, o en tu ancianidad. No lo sé, mi hermano, mi hermana. Pero, ¿cómo te has movido tú en la vida ante las heridas que te han causado las personas? ¿Cómo te has movido tú? Porque esta frase es para todos nosotros. Ya sea que tú creas en Dios, o tú no creas en Dios, que tú viniste aquí a sentarte para probar a Dios, o tú te conectaste para probar quién es Dios, o para lo que sea, quién sabe. La razón que sea, lo que te haya movido a conectarte, o a estar aquí, o aquellos que escucharán en un futuro, este mensaje. Esta frase es para ti, y primero lo fue para mí, cuando lo leía y lo reflexionaba. Los que devuelven bien ante el mal, son los hijos de Dios. Yo no sé qué tú sientes en tu corazón en este momento. ¿Cómo Dios, si Dios te desnudó el alma, ahora mismo, si te la desnudó? ¿Qué tú quieres darle a la vida? ¿Tú quieres pagar a la vida con un ojo por ojo? ¿Estás planificando tú cómo fastidiar a alguien porque tú sientes que te fastidió a ti? Yo tuve en una oportunidad también, lo tuve ahí con papeles y todos, como para ganar un pleito de dinero a alguien. Y cuando esa persona se lo presentó a mi madre, como la propuesta, de un sitio donde yo trabajaba, mi mamá le dijo, no, es que ella no te va a decir que sí, ella no va a utilizar ese dinero. Yo no les estoy diciendo esto, porque la hermanita Sandra es una santita que anda devolviendo, no, no, yo les estoy diciendo esto porque a la primera persona que el Espíritu Santo le está predicando es a mí. Y porque cuando estaba en la oficina yo decía, Dios, yo quiero ser esa persona. Yo le decía, Señor Espíritu Santo, yo quiero ser esa persona. Y el corazón se me llenaba así como de un gozo porque yo decía, yo quiero ser esa persona a la que Dios vea como hija, que vea como amiga, porque no anda pagando. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Todavía la vida no me ha probado suficiente como para yo decir que me puedo ir en paz. ¿Me están entendiendo? Todavía falta mucho que ver para ver si de verdad yo me voy a mostrar como hija de Dios a la hora que me den con el mal. Es verdad, nos han dado males, pero todavía no se puede decir que la carrera se acabó. Por eso al hermano yo le voy a pedir, mira, hermano Giovanni. Esa melodía del Espíritu Santo te la pido para este momento en que voy a cuestionar de parte de Dios todos los corazones que me están escuchando. Mis hermanos, ¿quieres tú pertenecer al grupo de los hijos de Dios? Está en tu corazón el deseo de que Dios te vea a ti como alguien de su grupo. Porque yo en este día me siento desarmada me siento desarmada. Les repito, mis hermanos, me siento como una alfombra. Y por eso le decía, Señor, yo quiero ser esa persona, me gustaría ser esa persona. Y para saber si somos esa persona, la vida nos va a probar. Y nos van a dar tantos golpes para ver cómo respondemos. Y todo será un venir y un ir de pruebas y cosas y cosas y gente calumniando y gente diciendo esto y lo otro, gente odiándote, fastidiándote. A ver qué respondemos. No se trata de que los hijos de Dios tienen que ser unos cobardes. No se trata de eso, mis hermanos. Se trata de la intención que va en tu corazón en cada cosa que tú haces. En el Salmo 66 dice un versículo si yo no hubiese tenido buenas intenciones, Dios nunca hubiese escuchado mi oración. Y en una situación por la que yo pasé les puedo decir que esa frase se hizo vida en mi vida. Porque aquellos que no tienen el corazón con buenas intenciones delante de Dios, miren mis hermanos, sepan que perdió. Porque bueno es cuando un hijo o una hija de Dios agarra, toma el asunto y le dice, Dios, mira esto, si lo resuelvo yo a mi manera lo voy a hacer mal y voy a pecar contra ti. Yo te lo entrego para que lo resuelvas tú. Una cosa si te digo hermano, va a tardar más porque Dios se toma su tiempo pero quedará perfecto. Si lo haces tú vas a desahogar una situación en el momento y te vas a sentir como que gran cosa pero vas a destruir tu alma y te llevará a la perdición la solución que tú le des a la situación. Ahora, si tú como un hijo, como una hija de Dios entregas el caso a Dios, vas a tener que esperar pero va a ser perfecto. Tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Que vas a tener que esperar porque tú con eso estarás devolviendo bien por mal pero todo quedará perfecto. Y esto es para todos. Esto es para todos. Vamos a entrar en un momento de oración mis hermanos porque tiene que ser el Espíritu Santo. La persona tiene que llenarse de Dios. Tiene que estar llena de Dios para entregarle a Dios y ser hijo de Dios. Tiene que llenarse de Dios y que sea Dios que tome la situación en sus manos y que todo quede perfecto. tiene que ser de Dios mis hermanos. Hay que esperar pero será de Dios y será perfecto. Por eso en este momento vamos a cerrar nuestros ojos. Tú que escuchas a través de la internet la hermana te dice que ella se siente como una alfombra ahora mismo porque este mensaje a la primera que le prediques a ella y a ti también es para todos. Cierra tus ojos abre tus manos y espera en este momento como Dios va a entrar en ti. Señor ayúdame a ser como Tú a sentir el dolor y el sufrimiento de los demás mi Dios estoy pensando solamente en mí que si mi familia está bien ya no me importen los demás sin entender que el dolor igual a mí me alcanzará y sentiré las mismas penas que sintieron los demás por eso perdóname ayúdame ayúdame a no ser indiferente cuando alguien necesite de mí por eso por eso perdóname ayúdame ayúdame a dar por gracia lo que por gracia recibí Señor ayúdame ayúdame a ser como Tú a sentir el dolor y el sufrimiento de los demás mi Dios estoy pensando solamente en mí que si mi familia está bien ya no me importen los demás sin entender que el dolor igual a mí me alcanzará y sentiré las mismas penas que sintieron los demás por eso perdóname ayúdame a no ser indiferente cuando alguien necesite de mí por eso perdóname ayúdame a dar por gracia lo que por gracia recibí que es el amor que es el amor que es el amor Dios mío esto sí que es grande mis hermanos ustedes entienden que esto es grande que es infinito yo quiero hacer una exhortación a todos aquellos que quieren no simplemente que te sientes que te gustaría vivir como un hijo o como una hija de Dios mientras hacemos el canto al Espíritu Santo hermano vamos a repetir el mismo canto aquellos que les gustaría vivir como hijos de Dios a que me acompañen y nos pongamos de rodillas aquellos que les gustaría vivir como un hijo como una hija de Dios si te gustaría que eso sea así si no puedes ponerte de rodillas porque tu físico tu condición física no te lo permite no hay problema no se va a malinterpretar sabemos que algunas personas no pueden pero si te gustaría vivir como una hija como un hijo de Dios este mensaje es para los hijos de María Santísima en el mundo entero que quieren vivir como hijos e hijas de Dios sepan que Dios siempre nos va a hacer justicia que cuando lo hacemos a nuestro tiempo tú te desahogas pero queda mal y te pierdes tu alma se pierde si se lo entregas a Dios será perfecto repito tendrás que esperar pero será perfecto como yo sé que tus fuerzas no te dan y las mías tampoco vamos a pedirle al Espíritu Santo que lo haga posible porque ni tus fuerzas te dan ni las mías tampoco tiene que ser Dios nuevamente te cantamos Espíritu Santo con el corazón mis hermanos abran el corazón abran el alma Dios ha llegado a tu vida en esta noche la palabra de Dios ha llegado a tu vida en esta noche la palabra de Dios ha llegado a tu corazón en esta noche como ha llegado al mío cantamos Espíritu Santo Espíritu Santo sean llenos de la presencia del Espíritu Santo tú quitas mis dudas ya no ando en tinieblas pues tú me iluminas mi cuerpo mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas cuando llenas mi vida con tu poder mi cuerpo mi cuerpo tiembla y mi alma también es que es tan grande tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo ven aquí a mi vida llena este lugar quémame con tu fuego derrama la unción amor tócame quebrantame hasta que tenga que llorar Espíritu Santo solo en tu presencia es donde quiero estar en esta humilde bebida toma tu lugar tócame quebrantame dirígeme yo quiero hacer tu voluntad mantente hermano a sí mismo mientras le pido a las hermanas religiosas como siempre que se muevan entre nosotros imponiendo brevemente las manos a quienes a quienes ellas alcancen que se pongan ahora de pie y siempre le pido a una de ellas que vaya al área de internet y en un acto de fe toque el computador por el que se transmite es un acto de fe aquellos que están escuchando sepan que en esta noche la palabra ha llegado para todos nosotros que tú que quieres ser hasta la muerte un hijo o una hija de Dios en esta noche Dios ha visitado tu alma tu corazón él te conoce sabe lo que has sufrido lo que has pasado lo que tú quisieras hacer para sentirte bien o tú entiendes que te hará sentir bien y te dice Dios en esta noche que se lo dejes a él que de él es la justicia y te dice él que devuelva siempre con el bien a los que te han dañado en esta noche esto es tan grande mis hermanos la presencia de Dios entre nosotros esto es grande y poderoso Dios se está moviendo entre ustedes y estas hermanas al tocarte te comunican algo especial bendito sea Dios aquellos que están en internet sientan como la fuerza de Dios se comunica a través del audio porque este audio está siendo bendecido y santificado en este momento la salida del sonido está siendo bendecida y santificada y esto te entra como mensaje de Dios a tu alma para tu salvación para la de los tuyos bendito y alabado sea Dios vamos todos a glorificar a Dios hermano abre tu lengua en esta noche lo que Dios está haciendo es tan grande es nuestra salvación la que está en juego vamos a alabar y glorificar a Dios a decirle bendito y alabado seas mi Dios gloria a ti santo por siempre a ti la gloria Dios mío a ti el honor a ti el imperio la gloria por siempre te la damos Señor que en esta noche estas lenguas te alaben y te glorifiquen como nunca lo han hecho Señor Señor recibe la gloria recibe la gloria la honra tus hijos te alaban y te bendicen aquellos a quienes tú quieres llamar hijo mío hija mía bendito eres mi Dios Dios Padre recibe la gloria y la honra mira que tus hijos se han arrodillado han humillado su corazón te han rendido su situación y sus vidas recibe esta rendición de parte de ellos bendito eres glorificado seas glorificado seas Señor Dios eterno bendito eres hagamos una estrofa de un canto de gloria a Dios hagamos una estrofa glorificando a Jesús bendito eres mi Dios alabanza a ti bendito eres Señor bendito eres al Rey la gloria glorifiquen gloria gloria este momento no se repetirá jamás gloria con tus brazos bien arriba a Jesús el Señor al poder pero de Dios al nombre sobre todo nombre a Jesús a Jesús el Señor acorde acorde oído al nombre sobre todo nombre quiero decirles a los hombres a los que están aquí y escuchan que en este momento desciende una gracia especial sobre los hombres las mujeres están siendo bendecidas todas estamos siendo bendecidas pero Dios quiere de una manera muy especial entrar en el corazón de los varones en este momento de glorificación a Dios también hay muchas mujeres orando por hombres y eso les favorece a ustedes hombres ustedes tienden a ser aquellos a quienes se les llama los duros de corazón los que son cerrados los inconversos todo eso tiene la sociedad como nombres para ustedes pero en este momento el Espíritu Santo ha quebrantado el corazón ha quebrantado tu corazón porque esto no es humano mis hermanos es la presencia de Dios que lo quebranta y lo muele todo la presencia de Dios tantas mujeres de rodillas orando por sus maridos por sus esposos por los hermanos por los padres esta oración ha llegado al trono de Dios esta oración ha llegado al trono de la misericordia de Dios bendito sea el Señor alabanza y gloria a Él bendito eres bendito eres Dios está haciendo cosas una gracia tan grande como esta no se desperdicia mis hermanos sientan sientan eso que se está dando en este momento yo no sé cómo explicarlo sientan mis hermanos mujeres sientan eso que está bajando yo no sé cómo decirlo es la presencia de Dios es una presencia de Dios fuerte que sana que libera hay tanta gente siendo liberada tanta gente que tenía dolores y enfermedades fruto del mal que han hecho y que querían hacer que en este momento Dios les concede liberación liberación por el mensaje que entró por tus oídos y caló tu corazón y todo aquello que era mal en tu cuerpo se sale se va bendito y alabado sea el Señor alabanza y gloria porque aquellas cosas fruto 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 de ataduras por la maldad se ha ido bendito eres mi Dios con el corazón limpio alaba a tu Dios bendícelo glorifícalo bendigan a Dios hijos de Dios bendigan a Dios alabanza y gloria a Él alabanza y gloria a Él dolores físicos se van dolores físicos dolores de cabeza que no tenían ningún sentido en tu vida más que por la opresión del mal en este momento todo eso te deja alabado sea el Señor bendito es Él la glorificación que le haces a Dios en este momento es lo que te desata a ti bendito y alabado sea Dios alabanza 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 gente que no podía alabar que ahora está alabando y glorificando lenguas que estaban tan atadas y tan oprimidas y que en este momento tú estés glorificando a Dios es por cosa de Dios mis hermanos es Él quien lo está haciendo es Él quien te está sanando es Él que te está liberando en este momento miren y escuchen santo es Dios si alguien si alguien se siente cansado o cansada puede sentarse pero aquellos que deseen porque el Espíritu Santo así se los pone de permanecer así pueden hacerlo con libertad solo si el Espíritu Santo te ayuda y te mantienes así de lo contrario te puedes sentar seguimos orando seguimos orando porque la sanación se ha ido dando en la medida en que algunos se han ido liberando dolores que tú tenías tiempo luchando fruto de la maldad que te has rodeado del mal como te mordió todo eso se fue en un momento de liberación por la alabanza bendito eres mi Dios alabanza y gloria a ti gloria a Dios gloria a Dios porque hay gente sintiendo calambres sudores sin haber calor fríos sin sentir frío en el lugar donde están sin que haya una temperatura en ese sentido que favorezca gente sintiendo cosquilleos en el cuerpo personas sintiendo como cosas salen náuseas bendito bendito sea el Señor personas sintiendo las manos temblando bendito sea Dios personas sintiendo que las piernas les tiemblan bendito sea Dios gente que siente en el estómago así como mariposas como un movimiento anormal bendito y alabado sea Dios bendita sea la manifestación de Dios en ti bendita sea la manifestación de Dios en ti Dios mío tu palabra nos ha desatado cada nudo cada nudo personas con algo en la garganta que les impedía la alabanza y en esta noche lograron alabar a Dios bendito sea el Señor alabado sea personas recibiendo renovación en su fe esas no son cosas humanas eso ha venido de Él gloria a Dios bendito eres bendito eres gracias mi Dios y en este momento bajo toda esta experiencia de ti mi Dios queremos pedirte que por la presencia de los santos y ángeles tú derrames la unción mis hermanos prepárense porque esta es otra fragancia ahora de Dios ahora vamos a experimentar el poder de la unción la unción tiene poder Dios donde derrama su aceite ahí deja su huella en esta noche la huella de Dios se viene a quedar en ti abre tus manos abran sus manos y reciban la unción sin ninguna música hermano Giovanni vamos a pedirte que uses tu don de lenguas solamente tu voz usa el don que Dios puso en tu espíritu en tu alma bendito eres van a experimentar algo especial un derramamiento de unción Dios está usando a Giovanni sin piano para que se sepa que fue Dios sientan que eso es angelical unción bendito ser levanta tus manos y recibe la unción sobre el primero que desciende Dios lo está usando no es el piano es la presencia de Dios reciban esto es grande mis hermanos sigue Giovanni es la presencia Mientras tú sigues cantando Giovanni así no pares vamos a ir alabando y glorificando a Dios los que tengan el don de lengua usen su don sigue Giovanni porque se está desatando algo fuerte aquí mira esa unción es tan grande de aquí salen servidores de Dios sientan eso mis hermanos lo sobrenatural sigue hermanos sigue porque tu voz está haciendo has traspasado la parte natural bendito sea Dios alabanza alabanza a ti mi Dios hay personas recibiendo el don de lengua por la unción en la lengua del hermano sigan, sigan mis hermanos alaben que se desate el don de lengua en ti también sea un hijo y una hija de Dios en esta noche y muere como un hijo y como una hija de Dios vive como un hijo como una hija de Dios ama como un hijo como una hija de Dios practica el evangelio como un hijo como una hija de Dios bendito sea Dios alabanza Dios bendito eres gloria a ti santo eres aquellos que tienen el don no paren un minutito más mis hermanos pero que sea intensa la alabanza esa alabanza en lengua se está enterrando por tus huesos está levantando gente que estaba muy mal sigue Giovanni gente que estaba muy mal en este momento está siendo restaurada por amor a Dios sigue trabajando Señor no pares bendito eres honor y gloria a ti mire esa área como está siendo liberada toda el área de las computadoras gloria a Dios bendito eres no puedes resistir el mal ante tanta presencia gloria a Dios gloria a Dios una vez más lo dejamos a él unos segunditos breves sigue hermano bendita eres madre por este momento gracias mi Dios gracias mi Dios gracias gracias Señor gracias Señor gracias Señor muchas gracias Señor amén vamos a sentarnos y vamos a aprovechar el momento para darle gracias a Dios yo quiero aprovechar el momento para dar muchas gracias a Dios por este momento que se ha vivido un pedazo de cielo en la tierra gracias Señor Jesús gracias Señor bendito eres quiero darle muchas gracias a Dios porque desde que empezó la oración yo empecé a orar por mis hermanos tengo tres hermanos varones y ninguno de ellos se ha convertido y empecé a orar por ellos porque sé que tienen muchas heridas y constantemente piensan en pagar el mal con el mal sobre todo mi hermano mayor porque por su condición siempre ha sido criticado y juzgado y cuando Sandra decía que los hombres estaban siendo bendecidos por las mujeres que estaban orando aquí por ellos por sus hermanos yo sentía que eso era una confirmación que el Señor me daba de que ellos también estaban siendo sanados cuando el hermano Giovanni empezó a cantar en lenguas yo sentía una presencia muy especial a mi lado de la Madre María de mi ángel guardián y de San Rafael Arcángel era como que esto se había llenado de ángeles aquí y el Señor me permitía ver eso yo le doy muchas gracias a Dios por eso gracias Señor bendito eres muchas gracias Señor yo bendigo a Dios grandemente esta noche porque lo de hoy fue mucho con demasiado yo no venía para acá hoy mi mamá venía con una amiga de ella y yo venía a traerla por un motivo que tenían y después la señora se echó para atrás yo le dije Juana vamos que Dios no tiene algo grande hoy y quedan cortas las palabras para agradecer a Dios porque verdaderamente fui tocado cuatro veces por la consagrada y todo lo que yo había sentido a través de eso yo que he sido lancerado desde mi niñez y he tenido que perdonar y quedarme callado y continuar y verdaderamente no como una alfombra como decía Sandra sino Dios me ha confirmado sigue pagando bien por mal y que me decía en mi corazón no te canses de hacer el bien y quien soy yo para no perdonar yo bendigo a Dios por esta gloriosa noche bendito eres Señor te damos muchas gracias gracias Señor buenas noches hermano yo quiero dar inmensamente gracias a Dios porque mi intención esta noche era yo venir y irme antes de los testimonios y verdaderamente hermana Sandra Dios te usó para decirme varias palabras que yo tenía inquieto en mi corazón le quiero pedir perdón a Dios por echarlo a un lado y querer hacer las cosas a mi manera y gracias por verme confirmado tantas inquietudes que solamente Dios puso los labios de Sandra yo tenía varios tiempos alejado de la comunidad y solamente Dios pudo verle puertas esas palabras a la hermana Sandra yo estoy convencido de eso gracias Señor Señor te amamos y te bendecimos gracias Señor solo Dios conoce los corazones de las personas que tan alegres tristes vacíos están yo antes de llegar aquí le dije al Señor que nadie podía opacar mi fe que nadie podía debilitar mi fe y ha sido una noche hermosa maravillosa lo que yo he experimentado aquí detrás ha sido algo hermoso algo que no pudo explicar por eso te alabo Jesús te alabo Dios mío y te alabo Espíritu Santo yo los amo por sobre todas las cosas Señor y que nadie Señor debilite mi fe que así sea gracias mis labios nunca se cansen Señor de alabarte y de glorificarte te doy gracias porque este tema Sandra fue hermoso yo hasta cogí mi celular tuve que sacarlo y escribir las frases que decían exactamente como tú las decía porque también impactaron mucho mi corazón y le pido a Dios que me deje pagar el bien contra el mal de tantas personas que a veces humillan a uno y hacen sentir tan mal a uno sin merecerlo sin saber quiénes somos nosotros hacia ellos por eso le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí porque él me eligió un día para yo estar aquí presente y escuchar estas palabras y sentir esto tan grande que pude experimentar aquí detrás bendito eres mi Señor mi Dios te alabamos y te bendecimos Señor Sandra cuántas bendiciones Dios te bendiga Dios te bendiga por usarte le doy gracias a Dios por haber hecho una asamblea tan hermosa por tu vida Sandra Dios te bendiga Dios te bendiga gracias Señor bendito eres cuánta unción cuánta presencia de Dios cuánto amor de parte de Dios hace mucho que no sentía esto hoy Dios se ha derramado grandemente qué hermoso y cuántas veces las hermanas las consagradas me impusieron las manos y todo lo que sentía era una presencia inmensa de Dios bendito y alabado Señor bendito eres gracias Señor alabanza y gloria a ti yo alabo y glorifico el nombre de Dios bendito sea Dios cuando me tiré de rodillas parece que era como una estufa algo tremendo que sentí una presencia grande yo me impuse la mano porque tengo un quebranto tenía el Señor después del calor que sentía tan fuerte cayó como una lluvia sobre mi bendito sea gracias Señor por esta noche maravillosa Señor bendito y alabado y alabado sea Señor bendito eres gloria a ti Señor tus hijos te alaban y te bendicen y en este momento escuchamos las personas brevemente que están enviando sus mensajes a través del internet buenas noches tenemos a nuestra hermana Lucila González me ha gustado mucho su prédica para poder amar hay que pedirle a Dios que nos dé su corazón para poder amar a los demás bendito y alabado sea Señor bendito y alabanza a ti tenemos a nuestro hermano Santos Marroquín que lindo mensaje yo solo le pido a Dios que cada día que pasa transforme mi corazón y le pido que bendiga grandemente a esta hermana que nos está predicando tu santa y bendita palabra bendiciones a todos gloria alabanza a ti Señor tenemos a nuestra hermana Ramona Blanco desde Argentina muchas bendiciones hermana Sandra a ti y a toda la comunidad y al padre Darío muchas gracias por esta reflexión y por tan ungida oración nuestra madre María los cuide y los proteja siempre amén bendiciones bendito y alabado sea Señor tenemos a nuestra hermana Cristina Vargas gracias Señor por lo que has hecho en mi vida me puse de rodillas a orar por mi esposo sigue usando Dios a Sandra para tu gloria saludo a todos los servidores bendito y alabado bendito y alabado bendito gloria alabanza gracias tenemos a nuestra hermana María Magdalena Pérez Ruiz bendito sea el nombre de Jesús que permite escuchar esta hermosa prédica gracias y bendiciones para todos bendito y alabado sea Señor gracias gloria alabanza a ti tenemos a nuestra hermana Lisa Santos y dice gracias mi Señor por esta oración en lenguas de mi hermano a través de él recibí un nuevo don de lengua y el sol salió para muchos hermanos cuán grande eres Señor gloria a Dios bendito y alabado gracias Señor bendito y alabado gloria alabanza a ti tenemos a Jessica Paola Martínez gracias por tus bendiciones derramadas Señor en esta noche amén 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 gracias Jesús bendito eres Señor tenemos a un hermano Raúl Chávez le doy gracias a Dios porque sentí su presencia con el aroma incienso que se les pone a todos los bebés cuando se bautizan gracias Señor bendito y alabado sea Señor gracias Señor tenemos a nuestro hermano César Castillo gracias Señor por tu amor por lo que estás haciendo en mí siento que me estás sanando bendito y alabado sea Señor gracias Señor un testimonio más para que concluyamos y podamos terminar a tiempo tenemos a nuestro hermano Ricardo Ambris gracias por la presencia sentí mucho calor y un cosquilleo fuerte en la nuca como nunca lo había sentido gracias Señor por tu presencia bendito y alabado seas por siempre Señor gracias Señor vamos a ponernos de pie el hermano Giovanni estuvo de cumpleaños esta semana y el mismo se va a cantar cumpleaños y todos nosotros le vamos a acompañar y al final le van a dar un abrazo nadie se vaya porque fueron bendecidos por esa oración y nos damos todos un abrazo de paz que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de nosotros y podamos compartir eso que recibimos con todos los que nos rodean que así sea Amén yo lo cumplo feliz yo lo cumplo feliz que el Señor te ve y te hagas feliz que lo cumplas feliz que lo cumplas feliz que lo cumplas en tu día que lo cumplas feliz yo lo cumplo feliz yo lo cumplas feliz 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 feliz